Anunciar los eventos que se vienen para el próximo fin de semana. Las actividades que tenemos planificadas son para el próximo sábado, a partir de las 19 horas, lo que son una clase de ritmos abiertas, a cargo del profesor Marcos Quechit. Y la propuesta en este caso de las clases abiertas son para que toda la gente participe, para que se sumen, para que el que esté disfrutando del parque natural y que esté con ganas de hacer actividad física se sume a la clase. Aproximadamente una hora van a estar durando, pero no solamente va a ser este sábado, sino a partir de este sábado, todos los sábados en el parque natural vamos a poder disfrutar de clases abiertas de ritmo a las 19 horas. No requieren inscripción, es simplemente sumarse, ponerse los pantalones cortos, las zapatillas y empezar con la actividad. Eso por un lado para el día sábado. Y por el día domingo tenemos una intensa actividad. Lo que tenemos como novedad es el Rural Bike. Se va a estar alargando el próximo domingo. A las 8 de la mañana se abre la inscripción y a las 9 de la mañana alarga la primera carrera de Rural Bike en un circuito de 14 kilómetros. Todo esto trabaja en conjunto, como lo decíamos antes. Las clases de gimnasia en conjunto con el profesor Marcos Ketchik, del gimnasio Aperfip, y las carreras de Rural Bike en conjunto con la Asociación de Ciclismo. Así que, bueno, es la forma de poder seguir proponiendo cosas y que el turista y el ciudadano de Junín encuentren en la laguna un lugar alternativo para hacer vacaciones y hacer actividad deportiva. Daniel, ¿en qué sector de la laguna va a ser esta clase? La clase es en la zona del Jasón y las carreras de Rural Bike se van a estar alargando en la zona de pescadores y van a ser pegados al canal. Es decir, van por un lado del canal, pasan por el puente Macucho y regresan por el otro lado del canal. Así que, bueno, la verdad es que es un circuito muy lindo con una vista muy, pero muy linda y para poder disfrutarlo, ¿no? ¿Hay algún requisito que deban cumplir quienes quieren hacerlo? ¿Lo puede hacer cualquier vecino? Tienen, contamos con una playilla de inscripción que cuenta con un certificado de actitud psicofísica y también un deslindo de responsabilidad. Y después, bueno, sumarse y hacerla. No va a ser la única carrera de Rural Bike, así que, bueno, esta es la iniciativa y este es el punto de partida. A partir de ahora pueden sumarse, ¿no? Profesor Juan Beresteyn, además, vamos a tener el cruce chico, el conocido cruce chico. Sí, el domingo tenemos el primer cruce, que es el cruce chico, 1200 metros, acompañado con un cruce promocional para menores de 12 años de 400 metros. Bueno, es el primero, como siempre arrancamos, el cruce chico. De cuatro que tenemos en total, ya también aprovechamos para darle publicidad al próximo fin de semana, tendría que ser el sábado 14, vamos a empezar a hacer el cruce nocturno, que ese es para mayores de 16 años. Y, bueno, para inscribirse pueden consultar la página web de deporte. Ahí van a poder bajar la planilla, que Daniel recién habló, donde está el certificado físico que tienen que presentar y el deslindo de responsabilidad. Y todas las edades, principalmente para el cruce chico, porque arrancan a partir de los chicos nacidos en el 2005 adelante, son 15 categorías, separados en masculino y femenino. Y para el nocturno están las categorías, que es una categoría a partir de 16 años.